A la información efectiva que podríamos contar numéricamente hablando, de acuerdo con una información del Ministerio de Justicia que hace referencia a la gestión 2019, estarían registradas 5.678 niñas, niñas y adolescentes en referencia a estos centros de acogimiento. De estos, el 80% tendrían un referente familiar, un referente afectivo para unas posibles visitas, pero solamente el 58% tienen efectivamente visitas. Y de estos 58%, solamente el 40% tiene una planificación, una asistencia técnica para lograr justamente la reintegración familiar. Entonces, existe una debilidad en cuanto al enfoque estatal en todos los niveles de gobiernos responsables de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en lograr este cometido de la reintegración familiar. Y escuche bien lo que ocurría en un transporte. ¡Gracias!